y pues hermosuras no sé qué pasó pero se me apagó mi vídeo así que se va a ver un poquito raro un poquito loco pero bueno miren ya así es como lucen mis cosas que me estuvieron llegando voy a mover un poquito esta tapadera porque siempre me hace un desastre por las cosas que tengo aquí y el espacio pero lo voy a estar levantando para que miremos qué es lo que nos llegó de igual manera les voy a estar dejando imagen o precios de las cosas y pues miren cremas de estas de la bunker que es la de nutrición intensiva con aceite de oliva y vitamina e me estuvieron pidiendo dos y también dos de esta otra que es la de almendras que tiene no es cierto era de aceite esencial de lavanda ay es que me pidieron otra pero yo creo que me equivoqué con la clave porque mi coordinadora o gerente representante me dijo que no existía esa y pues yo me tardé en leer el mensaje así que pues no pude meter las las otras cremitas que me parece que eran las de almendra yo creo que me se me equivoqué no sé hermosuras me confundí con algún número y pues aquí están miren estas dos cremas estos dos jueguitos de cremas que de hecho estas cremas si no me equivoco venían con sus cremas pequeñitas que venían así gratis son estas dos de que son para las manos porque las que sí estuve pidiendo son estas de frutos rojos estas sí son aparte estas eran este en precio individual de igual manera por aquí les voy a estar dejando la imagen miren y éstas y venían junto con la crema grande gratis porque también esté aquí está la otra de frutos rojos y por acá están las de vitamina e con aceite de oliva aquí está la otra miren son dos o sea porque pues son dos mega cremas de un litro y luego también estas cremas que son para el cuerpo de loción perfumada de la de sweet honesty tresures que es de las más nuevas bueno porque creo que la mando a ver la amarillita esta es una de las más d no de las primeras pero digamos que sí de las más nueve de las nuevas a miren porque aquí está esta otra que es la ciudad en este mágica lo que está así es de las nuevas de son fueron dos y dos y dos en el ciento si son dos de la jesus estas son tres de las tres son tres y dos de las este amarillitas que pueden ver ahí voy a estar este retirando por acá mí porque mi factura y este era un set que venía con lo que viene siendo la crema suavizante la loción en crema perfumada grande y también venían dos fragancias que miren esta llegó ahí asomando esta llegó asomando queriéndose salir pero esta es la grande de presentación de 100 mililitros junto con la pequeñita ahí está y el desodorante o sea todo este parquetote de todos estos productos que pues les voy a estar dejando también la imagen como es que lucía en el catálogo y miren estas florecitas aromatizantes que son de las de color amarillito estas son dos y que más porque nada más hermosuras pues creo que no me llegó nada a mí porque todo eso son encarguitos creo que en esta ocasión no me pedí nada para mí no sé qué me pasó de hecho hermosuras no sé yo creo que me faltaron cositas me equivoqué en alguna clave o no sé pero sí siento que me faltó algo siento que me faltó algo bueno hermosuras esas serían mis cosas que me llegaron y pues también aparte déjenme retiro esta tapa porque ya me fastidió este vienen los catálogos que ya corresponden a la campaña 7 entonces si se va a ingresar las 6 y las está en las 5 la que estoy recibiendo si no me equivoco en la campaña 5 de igual manera pues ya al momento de checarlo ya lo pudieron ver en él en el este nombre del vídeo también vienen las revistas de lo que viene siendo abón vivas día de la oportunidad para el día de las madres que vienen en la campaña 6 la revista de abón contigo que es exclusiva para representantes de abón y también tenemos la de cosméticos que es la de la campaña 7 que se ve muy interesante hermosuras y en cuanto a lo que viene siendo pues mi mi factor y de hermosuras que déjenme ver si no me llegó a faltar nada por acá donde me diga pero no hay si miren no dice descontinuado por existencia limitada pero fueron los folletos y pues sí creo que eso es solamente es hermosura realmente si esté lo que pedí me llegó bueno en cuanto a lo que pudo entrar porque algunas otras cosas que si realmente no me llegaron porque yo me equivoqué en la clave pero bueno hermosuras eso sería todo de mi parte también miren me llegó esta hojita que nos menciona cómo podemos ganar y si puedes ganar el juego de cuatro toallas de este player con sólo pedir este increíble combo de 20 productitos pero este combo viene en 749 pesos todas estas fragancias pero recuerden que pues es exclusivo para este representantes de abón también gana un juego de cuatro toallas multiusos y si ingresa pedido de 1250 o más en campaña 6 continúa activa en campaña 7 y recibirás este producto en lo que es en la campaña número 7 y pues ahora hacemos horas me despido nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye